Norman Correa Betancourt, vicepresidente primero de la Asamblea de Antioquia. El Contralor General de la República, el doctor Edgardo Maya Villazón, certificó que la gobernación de Antioquia en el primer semestre del año 2016 alcanzó unos gastos de funcionamiento comparados con los ingresos corrientes de libre destinación del 46.6% y que para lo proyectado del año estarán en un 40.21%. Es decir, este año estamos cumpliendo con la Ley 6.17. Este certificado permite que se conserve la categoría especial de Antioquia y por lo tanto el manejo de las finanzas, los sueldos de los funcionarios públicos y las demás situaciones, digamos, de control fiscal que derivaban de la pérdida de categoría ya no se harán realidad en Antioquia. Nuestra nueva realidad es que seguimos siendo Departamento de Categoría Especial. Qué bueno que se dio esto gracias al concurso del Secretario de Hacienda y del Gobernador de Antioquia. Es un año más de tranquilidad. Es un año en procura de recuperar el liderazgo fiscal de Antioquia. Es un año que demuestra que después del desorden del 2015 se le ha puesto rienda, juicio y orden a las finanzas del Departamento. Gracias. 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 Gracias.